El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. La historia que les voy a contar me dio permiso la que me la contó de contarla, pero no voy a incluir el nombre. Una señora me dice que estaba hablando con su marido y que él, que es un poco impulsivo, le dijo que las personas que son pobres, las personas que no se han adelantado, especialmente en este país, es por flojos. Porque no quieren, porque no van por ello, porque este país le da oportunidad a todo el mundo. Y ella, con un corazón un poco más compasivo, más evangélico, le decía, no, no, mira, gordo, no es así. Hay gente que la verdad no tiene oportunidades o no tiene el mismo cacumen aquí arriba o, pues, no, no hay la manera, no tiene todos los medios, aunque sea en Estados Unidos, no pasa nada. Y el que no, que no, que estoy convencido, el que no sale adelante es porque no quiere. Bueno, y así quedó la cosa y ella me dice, mira, discutir con mi marido es una cosa medio complicada. Que también puede ser al revés, mujeres, no se sientan triunfalistas. Y entonces resulta que este marido va, estaba, viaja mucho a Londres, estaba en Londres con un, con unos socios, alguno de ellos ni siquiera era cristiano, era musulmán y vuelve. Y curiosamente sale la misma conversación y sale el tema de que los que, pues, los pobres o las personas que no salen adelante, los hombres, que es porque no quieren. Y este saca la misma conversación que había tenido con su mujer, con sus socios y no les va bien porque ellos tampoco están de acuerdo con él. Incluso creó un poco de fricciones el tema. Bueno, pues él como que se quedó pensando y al par de días siente él, no, él es, su esposa es muy católica, pero él es así que entre Pinto y Valdemoro, ¿no? No mucho. Y entonces se siente como atraído por una iglesia que hay ahí y va a la iglesia. Llega y está completamente vacía, solo está la lucecita roja que por aquí en alguna parte está. Está el tabernáculo, se sienta él y llega una señora blanca, blanca. Dice él que probablemente era del este. Y con unos, con una cara, pues, como deshecha, llorando, le dice, mire, tengo un hambre tremenda, no, no me dé dinero, nada más lléveme a comer. Traigo un hambre tremenda. Y él la llevó a Preta Mangier y, pues, le dio un panini ahí o alguna cosa y se quedó conversando con ella. Le contó toda su historia de la educación que ella tenía, no sé en qué país, creo que Croacia. Y entonces él apenas se va a ella y empieza como niño pequeño a llorar. Porque se acordó de la conversación que había tenido con la esposa y con los socios. Y entonces le llama a su esposa y llore, y llore, y llore. Le dice, tuvo que venir Dios a darme la cachetada de ese criterio que se me ha metido a mí, esa idea que se me ha metido a mí. Después de haber discutido contigo y después de haber discutido con mis socios y meterme en problemas con mis socios, hasta en la iglesia me vino a traer esta mujer propiamente a mí y mostrarme que eso que ella estaba pasando, esa idea que yo tenía tan fija y con tanta seguridad yo repetía, no era así. Y ella me lo contaba a mí y los dos reflexionábamos cómo a veces somos tan tercos, tenemos el corazón tan metido como los cambistas y comerciantes en el templo, que no hay manera de cambiarnos de nuestro modo de ser. Y la cuaresma, si hay algo para lo que es, es que viene Jesucristo con uno tras otro, tras otro mensaje diciendo, afloja la tierra de tu mente y de tu corazón, déjate sorprender, déjate cambiar el modo en que piensas, en donde necesites hacerlo, donde ya estás bien, pues no cambies nada, ¿no? Pero es muy curioso, fíjense, en este pasaje de San Juan, que San Juan es el más simbólico de los cuatro evangelistas, menciona cuatro veces la palabra templo. Y la palabra templo cubre los cuatro significados de la Sagrada Escritura, el literal, o sea, el templo de Jerusalén, que cuando ustedes se han ido a Tierra Santa, pues está ahí medio destruido, pero el templo de Salomón, que lo planeó David y lo construye Salomón. Y luego los otros sentidos espirituales, Cristo que se dice, yo soy el templo, y por eso lo construyo en tres días, que se refería a su resurrección. Y luego está el templo, que luego dice San Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el último significado es el templo que nos espera, el gran banquete, la gran fiesta, la gran Jerusalén, que es un templo en donde lo que nos pasaremos es amando y alabando a Dios, siendo felices profundamente. Pues lo que Cristo nos está diciendo este fin de semana, en la primera lectura, escuchábamos en el Éxodo, cómo trataba de formar nuestros corazones dándonos los diez mandamientos, pero los diez mandamientos no son suficientes, está bien, es un buen arranque. Hay que ir al amor, como escuchábamos en las municiones del inicio, al amor. Hay que trascender los mandamientos para ir a más. No basta nada más con cumplir, sino con dar más de lo que uno recibe incluso. Y me doy cuenta que uno de los grandes problemas del católico de hoy, ya en un mundo post-cristiano, es que igual seguimos haciendo cosas de católico, pero pensamos como pagano. Me lo encuentro mucho, ahora tuve, algunos de los de aquí saben, les conté que pronto voy a cumplir 50 años y pedí hace unos años un permiso para echarme un viaje de golf con mis hermanos y mis amigos hace dos semanas en Cabo San Lucas. Y por las noches, éramos doce, y hacíamos unas dinámicas, que eran puros hombres, unas dinámicas de quién es la persona que más ha influido en tu vida. Y entonces abrían todos los hombres, pues, quién había sido, si era el papá o el abuelo. Y luego otra dinámica, les dije, ¿cuál es tu mayor temor, tu mayor alegría y tu mayor esperanza? Y hubo momentos de mucha emoción. Uno de mis hermanos, como mi madre murió hace dos meses, se le cortó la voz y dijo que hubiera querido aprender más del genio femenino de mi mamá, de lo que hizo. Y lo que me daba cuenta es que todos estos que eran gente buena, de misa dominical, pero entienden, en esta sinergia entre la fe y la razón, el evangelio y mi vida diaria, entienden que deben de estar conectadas como con un tubito de estos de química, ¿no?, de vasos comunicantes. Pero no entienden que no solo debe estar conectada, se debe entrelazar. El evangelio es la vitamina, el criterio, el modelo y la luz para iluminar toda nuestra vida. La del colegio, la de la universidad, la de la empresa, la de la casa, la del taller, la de lo que sea. Es el criterio. Pero necesitamos aflojar la tierra para que Él nos muestre en qué campo tenemos que cambiar. Y muchas veces, especialmente en este país tan individualista, tan maravilloso, pero a la vez individualista, muchas veces se responde, that's the way I am, así soy yo, no puedo cambiar. Y les quiero leer una cosa sobre ese modo de vivir de, así soy yo. Lo opuesto a la formación permanente es el estancamiento. Las vidas a mitad de camino. En la vida, no avanzar es retroceder. Es también contraria a la formación permanente, la rigidez del que se atrinchera en sus esquemas o en el yo soy así. Y no se deja interpelar por nada ni por nadie. Dios nunca deja de salirnos al encuentro y de sorprendernos con dones y retos inesperados que nos acercan a Él. Un párrafo más. Nadie puede presumir de sí mismo y llevar su vida con autosuficiencia. Ninguna fase de la vida puede considerarse tan segura y fervorosa como para excluir toda oportunidad de ser asistida y poder de este modo tener mayores garantías de perseverancia en la fidelidad. Ni existe edad alguna en la que se pueda dar por concluida la completa madurez de la persona. No hay. Y en esa formación continua, si la formación continua aplica a la empresa o a un colegio o a un instituto, ¿por qué uno va a aplicar al alma? Obviamente que aplica al alma, especialmente para el alma, porque el amor llama a más, a amar más finamente, a tener un alma menos burda, cada vez más fina, más detallista, lo que exige el amor. Entonces quiero que le pidamos al Espíritu Santo que Él es el santificador. ¿Se acuerdan que el Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu Santo es el santificador? El que nos permite crecer es Él, que nos haga revisarnos en cómo están nuestros criterios, eso es que Cristo quiere sacar del templo, del templo de nuestra alma. Nuestro concepto, por ejemplo, del matrimonio, si es aquel que tiene Jesús, el que tanto nos predicó Juan Pablo II, con la teología del cuerpo y el amor, de la entrega, de los esposos que cada vez se conocen más, y no viven sobreviviendo, sino thriving, exitosos. Número uno. Número dos, nuestro concepto del trabajo y cómo el trabajo se puede ser, puede convertirse en otra oración. El trabajo, los estudios, el examen que se viene, incómodo, matemáticas, química, lo que fuera, dependiendo de quién seas, o alguien con quien no me estoy llevando, el trabajo y las aficiones pueden ser una oración, son transformables en oración. Y por último, en tercer lugar, ¿cuál es nuestro criterio, evangélico o no, del descanso? Del descanso. Y cómo el descanso nunca debe de ir en contra de nuestros ser católicos. No es que se conectan la fe y la vida diaria, están entrelazadas. Y Dios no siempre nos ve. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude justamente a eso, y a la Virgen. Intercede por nosotros, Madre, para que nos dejemos abrir, nos dejemos transformar. Estamos en cuaresma y mi experiencia es que hay una reserva, un tanque de gracias muy especiales que Dios da, pero abre de manera especial la cremallera de eso en cuaresma. Es un momento muy especial en donde Él busca más santidad de todos, de los iniciados, los medianos y los más avanzados. Así sea. Gracias. 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 Gracias.